Había un chavo y una chava. La chava se llamaba Gloria. Ella era bonita, habladora y baja. El chavo se llamaba Enrique. Enrique era medio alto, callado y tímido. Hace un año que Enrique estaba enamorado de Gloria, pero tenía miedo de hablarle. Todos los días, la miraba en clase. ¿Qué te gustaba ser de niña? A mí me gustaba jugar con mis muñecas Barbies. Mis amigas y yo jugábamos todos los días. Barbie se casaba con Ken un millón de veces, cada vez en un vestido diferente. Mientras hablaban, ellos se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. A Gloria le caía muy bien Enrique. Gloria se escondió para verlos mejor. El timbre sonó y ella abrió la puerta. Era Enrique y le dijo que quería hablar con ella, pero ella no quiso hablar. Le dio la espalda. Ellos pelearon. ¿Qué hacías cuando eras niña? Bueno, cuando yo era niña siempre me la pasaba todo el tiempo con mis primas. Jugábamos siempre con el agua y la tierra. Desayunábamos juntas, hasta dormíamos juntas y nos íbamos a la escuela y regresábamos juntas. Mi familia y yo íbamos a viajar a Francia este verano, pero se nos acabó el dinero. Te iba a mandar un mensaje de texto, pero se me olvidó. Ana siempre quiere lo que tienen sus amigos. Nunca está contenta. Ana, ¿te gusta este suéter? No, me gusta ese que lleva ella. ¿Te gustan estos zapatos? No, quiero esos que lleva ella. ¿Qué buscas con una novia? Busco una chica que sea amable y que hable español. Es muy importante que hable español para que pueda hablar con mis padres. ¿Quieres una novia morena o rubia? No importa, pero quiero una chica que estudie en la universidad y que tenga muchos intereses. Después de graduarme de la preparatoria, voy a ir a la universidad aquí en Sacramento. Voy a sacar título de estudios en leyes y gobierno. Después de graduarme de la preparatoria, también voy a viajar mucho. Tengo mi lápiz. Lo tengo. Yo lo tengo. Se lo doy a Melanie. Tengo mi pluma. La tengo. Yo la tengo. Se la doy a Melanie. Veo a mis padres. Yo los veo. Tengo. Tengo que lavar los platos. Tengo que lavarlos. Los tengo que lavar. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué he hecho en mi vida? Bueno, he viajado a México muchas veces. A varios estados mexicanos. Como a Jalisco. A Guanajuato. A México. También he tenido varios trabajos diferentes. Como he sido ayudante en un rancho. ¿Qué has hecho en la vida? Yo he hecho muchas cosas durante mi vida. He tenido un perro, un gato, un pájaro y una tortuga. He estado en la banda de la escuela. He ido a los estados de Washington, Oregon y Nevada. Cuando me gradúe de la preparatoria, primero haré una gran fiesta e invitaré a todos mis amigos. Después me relajaré en la playa por muchos días. Si yo tuviera un millón de dólares, los pondría en una cuenta de banco que me pague interés. Luego estudiaría una carrera de medicina. ¿Te casas conmigo? Depende. ¿Depende de qué? Primero tienes que cambiar algunas cosas. ¿Qué quieres que cambie? Quiero que seas más frugal. Nunca tienes dinero y siempre tengo que pagar yo cuando salimos. Quiero que me escuches mejor.